También que hace algunos meses el bono de fin de trienio ya se le adoptó a los sindicalizados, ya este bono de fin de trienio fue dado a los sindicalizados hace algunos meses como parte de estas comisiones generales de trabajo. Y cada tres años todos los gobiernos municipales también anteriormente han otorgado gratificaciones a servidores públicos. Nosotros en este momento aún estamos valorando esta situación y no hemos tomado alguna decisión al respecto.